Cuiden sus traseros. Los informes muestran que hay cazadores. Copiado. 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 Capiado. Lo maté. Se lo agrandezco. Con humo. Lo tengo. ¡Ahí ven humo! ¡Aquientemos dos con humo! ¡Aquientemos dos con humo! ¡Uno se agarra por aquí! ¡Vente prisa, seguramente la harán más! Te debo una. Bien, lo tengo. ¡Va a explotar! ¡Montente alerta! ¡Bien, lo tengo! ¡Te lo agradezco! ¡Te lo agradezco! Terminé, salgamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Un rezagado menos de que preocuparnos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un rezagado menos de que preocuparnos. ¡Cazador! ¡Estoy herido! ¡Va a explotar! ¡Buen trabajo! Si vienen más podremos manejarlo. Terminé, salgamos. ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Atención! ¡Bobanita! ¡Bien! 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 Aniquilamos a esos cazadores, pero hay más en camino prepárense... Dame un minuto Espera, bien, lo tengo Terminé, salgamos Terminé, salgamos Te lo agradezco Nadie se recupera de eso Un resagado, atención Un resagado Un resagado Objetivo caído Eso es, desháganse de ellos Informe que esta área está despejada Una vez la mayoría orta Una vez la gente se recuega Un resagado 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 Un resagado